El sueño americano ha existido de alguna forma desde la fundación del país, con el ideal de que cada persona, independientemente de su origen, puede tener éxito a través del trabajo duro y la libertad de la opresión. Daniel Monaghen, de NTD, habló con un hombre que emigró de Europa del Este para perseguir su propia versión del codiciado premio en la Tierra de las Oportunidades. Doreen Berlíva nació y creció en Moldavia, una de las naciones más pobres de Europa. Como estudiante, viajó a Inglaterra y Estados Unidos en un programa de Work and Travel durante el verano. Y eso cambió completamente mi vida, porque vi cómo la gente puede vivir, cómo la gente piensa, y como el país de Unión Soviética, éramos como un bloqueo del mundo fuera. Se plantó una semilla, y una vez que Berlíva terminó su carrera universitaria en geografía y turismo, comenzó a buscar una manera de salir de Moldavia hacia pastos más verdes en el extranjero. Terminó en la República Checa, pero enseñar geografía allí no podía pagar las cuentas, así que comenzó a aprender el oficio de la construcción. No tenía ninguna idea sobre la construcción. En la República Checa fue una de mis mejores escuelas, una escuelas de vida. Así que, básicamente, aprendí todo lo que me gustaría hacer en el futuro. Berlíva pronto tuvo una casa y una familia en la República Checa, pero esa visita a los Estados Unidos, que había hecho mucho tiempo atrás, todavía lo perseguía. Decidió solicitar una green card y cruzó los dedos. Pasó un año, luego dos, tres, pronto fueron cinco años, pero ninguna noticia. Pero después de ocho años, cuando el sueño que alguna vez fue brillante ya se estaba desvaneciendo, llegó una carta por correo. Su green card soñada por tanto tiempo finalmente había sido aprobada. Viajar con un niño pequeño y una esposa a un país extranjero sin contactos no es una tarea fácil. Recordó que había trabajado en la casa de un estadounidense en la República Checa. La persona aceptó ayudarlo a encontrar un departamento en Florida y organizó el transporte para él desde la casa de su padre. Al principio, Berlíva aceptaba cualquier trabajo que pudiera conseguir. Porque, you know, coming to New Jersey with no dinero, no amigos, no familia, no nadie, so you need to start somewhere. So I picked the first company wherever they offer me something, some work. And after that I tried to find something better. I had to do mostly everything in the construction and painting and drywall and everything. But I was kind of looking just for tile, because that's what I know the best how to do. La sólida ética de trabajo de Berlíva y sus altas habilidades le sirvieron para tener ofertas cada vez mejores, hasta llegar a trabajar con clientes exclusivos en urbanizaciones de alto nivel. Ahora es dueño de una empresa de azulejos, emplea a 10 personas y tiene citas con un año y medio de anticipación. Recientemente compró una casa nueva. Para otros que persiguen en el sueño americano, Berlíva dice que cambiar de ubicación no garantiza el éxito. A lot of people try to, they think if they get a move in different place, their life is going to change. But they're making one mistake. They are the same. You need to change yourself if you want to achieve something different. You cannot do the same thing and expect your life is going to change. El propietario de una empresa de azulejos dice que es importante seguir tu propio sueño, no el de otra persona. Tu propio sueño, dice, es un motor mágico de motivación que puede impulsarte a superar todos los obstáculos.